El que está detrás sale corriendo a toda velocidad, vamos a salir corriendo en este sentido, cuando yo diga ya, sale corriendo a toda velocidad y vuelve pasando por debajo de las piernas y tira el cono, ¿de acuerdo? Gana a punto, sí, gana cada vez el paquete que haya... Gana cada vez el paquete que haya uno, dos, tres y cuatro. ¡Eh! Un grupo, tú, el último, ahí, el último, allí, dos, tres, cuatro, cinco... Vosotros, el último, aquí, ahí, 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 un grupo de tres, así dais una vuelta más que os viene bien. ¿Quién? Sí. ¡Eh! Tenéis que ir por detrás, ¿de acuerdo? Por detrás cuando yo diga ya. Entonces, cuando llegas a tu grupo, cuando llegas a tu grupo, pasas por debajo de las piernas y gana el grupo que tira el cono, ¿de acuerdo? ¿Está entendido, Ángel? Está entendido el juego, ¿no? Eh... ¿Preparados? Esperad un momento. ¡Vito, trasposo! ¡Ya! ¡Para la rubia! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! Un segundo. ¡Eh! Un segundo. Ahora, ¡eh! Cada grupo que coja un cono y lo ponga delante de su línea. Esto era solamente para que viese que si ponemos solamente un cono y estáis aquí, esto es intentar mataros a todos. He hecho el intento y he tenido suerte que no han muerto mucho. Ponemos el cono, no, en el círculo, lo más cercano a ti. ¡Venga! ¡Venga! Dais tres pasos hacia atrás. ¡Venga! 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 dar cuatro vueltas. Y lo hacemos... Silencio, Ángel. Silencio. Está en grupos de cuatro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El último sale corriendo. En vez de ir y tocar el cono, lo que hace es que sale corriendo. Cuando vuelve a su sitio, pasa por debajo de las piernas y se pone el primero. Cuando se haya puesto el primero, sale el último del paquete. Cuando se hayan completado los cuatro, el último tiene que darle al cono. El que le dé al cono primero, ese es el equipo que ha ganado. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al